Sean bienvenidos a un nuevo video amigos, a un nuevo video muy interesante el día de hoy Ustedes han puesto este tema muy interesante, así que decidimos hacer este video aquí Tengo a nuestra compañera y amiga Patti Hola mis amigos, mucho gusto y es un video que sé que muchos estaban esperando Pues se ha llegado el momento y pues tomen asiento, pongan bien el oído Porque van a descubrir muchas cosas que están preguntando Y ahora es el día que tienen que saber lo que en verdad tenemos que decirles Así es, así es amigos, la otra vez hicimos una transmisión con Nelson hablando de este tema Yo le puse como título ¿Por qué saqué a Patti? Ustedes ya pueden ver esa transmisión ahí Le puse el título ¿Por qué saqué a Patti? Y luego le puse ahí un diagonal y la pregunta del millón Esa era la pregunta que todos estaban haciendo Esa era la pregunta que todos estaban comentando ahí en la caja de comentarios Dimos las explicaciones, cómo entró Patti Les explicamos todo Al final lo comprendieron mal ¿Verdad? Patti estuvo viendo ahí los comentarios Viendo esa situación que ha tardado todo esto Que nosotros les estábamos diciendo mentiras Según ustedes Entonces decidimos hablar con Patti Decidimos decir bueno esto no puede seguir así Esto tiene que parar de alguna manera Y estábamos viendo las opciones que teníamos Y era de que Patti estuviera en este video ¿Verdad? Entonces vamos a continuar aquí con este video Patti es una muy buena persona La conocimos por medio de Nelson Uno de los primeros videos que grabó con nosotros Fue cuando estaba trabajando en el tabaco ¿Verdad? Así es Entonces Ahora pues ha cambiado mucho todo esto Ya que a ella pues le enviaron ayudas Como ustedes bien saben Le compraron una moto Pero todo eso fue para el día de su cumpleaños Ustedes vieron ahí su cumpleaños Mucha gente estuvo comentando ahí No le regalaron nada Que por qué no le regalaron nada Ella tuvo sus regalos Lo que pasa es de que no se habían subido esos videos ¿Verdad? Por aquí dice Mira dice Patti Los comentarios dicen Lo que pasa es que les ardió Que a ella le están ayudando Porque es diferente Y a ustedes son envidiosos Y ya no les cuadró Que desgracia Con ustedes solo velando por dinero Pónganse a trabajar mejor en el campo Ok Entonces Según aquí toda la mara Nos tacha de envidiosos Nos tacha de De gente mala Que te tratamos mal Que te tenemos envidia Eso es lo que dice la gente Eso es lo que se alcanza a ver En todos los comentarios Por aquí dice Otro comentario Mira que siempre de la envidia Dice Alguien que viva cerca de Carlos Que lo denuncie por estafador E engañar Y lucrarse con la imagen De otra persona Que ellos nunca la consideran Parte del grupo No sigan usando la imagen de Pati Cabrones Sinvergüenzas Porque les va a caer Y para abajo Eso Y una cantidad de comentarios así Entonces Sinceramente Preocupa ¿Verdad? Porque Porque no es así ¿Verdad Pati? Sí, exacto Bueno Esto es algo que esperaban muchos Como yo se los dije Yo jamás En sí Como lo dice Carlos Yo fui una integrante En sí Como estaba Sandra Y Beatriz Están pues Porque la verdad Como dicen Me dio la oportunidad Nelson Fue quien me conocía Por eso fue que yo entré En los videos Pero Como bien saben Ustedes Todos me conocieron trabajando O sea Yo soy alguien Que trabajo en el campo Igual Me alejé Se dieron cuenta Que yo ya no salía En unos videos Me alejé Luego salí En donde estaba En el rancho Sinaí Luego Me volví a alejar Porque Igual yo trabajo O sea Y no Siempre voy a estar Grabando videos Luego Se me dio la oportunidad De que acá Ya no había trabajo Entonces Carlos me invitó En algún video Carlos dijo Que él Estaba como invitada Que iba a participar En algunos videos En lo que Como me gusta ¿Verdad? Me gusta interactuar Con ustedes Todos ustedes Suscriptores Pues yo dije Que estaba bien Yo iba a aceptar Salir en unos videos Pero dije Que yo en sí No iba a ser un integrante Igual Carlos lo dijo O sea Algunas veces En algunos videos Carlos decía Integrante ¿Verdad? Porque Igual Este Como A veces la emoción La emoción Verdad Y somos un grupo Y la pasamos bien Muchos videos Que la verdad Créanme Que nos costó Un poco Hacer videos Porque Llevarles buen contenido Pero igual Yo Muy satisfecha Porque me trataron Me trataron muy bien Igual Yo no conocía La familia De Carlos Y tuve el gusto De ir a conocerlos De ir a su casa Nadie me trató mal Igual a Danielita Yo no la conocía Danielita Una excelente persona Ella vino acá A mi casa La conocí Y todo muy bien En sí Yo jamás Tuve ningún problema Con mi Sandra Ni con Beatriz Ni con Danielita Con Carlos Con Nelson Yo no tuve ningún problema A veces a mi Como se lo dije a Sandra Me molestaba Porque muchas veces Tacharon a Sandra De esto De lo otro En cuanto a Sandra No es así La verdad Se los digo yo Así Sinceramente Sandra No es así Pues porque Sandra Como se lo dije En su momento Que yo no tenía moto Sandra venía a traerme Ella hubiese sido otra Como dicen Ella es una engreída Como muchas veces La trataron ustedes Si ella hubiese sido así Ella jamás Me hubiese venido a traer Entonces Yo no tengo que hablar Nada de Sandra Ni de Beatriz Porque ellas Excelentes personas Excelentes compañeras Le doy las gracias A ellas también Porque gracias a ellas Yo como dije Yo aprendí algunas cosas De ellas Ellas son mamás Créanme que Sandra me admira Porque ella anda De aquí para allá Viendo que hace Por sus hijos Igual a Carlos Yo le doy las gracias A su familia Porque gracias A ustedes Grupo Soy Chapin Fue que yo me di a conocer A todas esas personas Que me dieron Si me tomaron aprecio Mil gracias Se los agradezco Dios los bendiga Pero igual En sí Yo quiero aclarar En ningún momento Yo me he peleado Con ninguno Del canal Nadie Nadie me trató mal Eso es así Nadie me trató mal Al contrario Carlos Algunas veces Me apoyó Y yo se lo agradezco Y gracias a ustedes Por tomarme ese cariño Por escribirme Mil gracias Pero si les digo Se aclara acá Porque la verdad Como dice Carlos Los comentarios Han sido demasiado Extensos Que donde está Pati Escucharon ustedes Lo que dicen Los comentarios O sea No es nada De eso Y no van a pensar Y no van a pensar Que dijo Esto lo arreglaron Carlos le dijo Mira Decí esto Y lo otro Carlos no me ha dicho nada Y estamos acá En mi casa Como dicen Ah porque Llegaron Su familia de Pati Abrió las puertas De su casa Y como los trataron Ellos no se han tratado mal Mi papá Los recibió acá Porque ellos son Excelentes personas Si ellos hubieran sido Otros Que fueran unos aquí Unos allá A mi me trataron Me educaron A mi me Me inculcaron valores Y si mi papá Hubiese visto Que ellos No son educados A mi O sea Como dicen Malas juntas Mis papás A mi no me dejan Entonces si Ellos hubieran visto Que Carlos Y las muchachas Sandra Beatriz y Danielita Eran malas personas Nelson Hubiese sido mala persona Mi papá No les hubiera dado Entrada No pero ellos Vieron esa confianza De ser buenas personas Fue por eso Que se le abrieron Las puertas De mi casa Ellos siempre Tienen las puertas De mi casa abiertas Igual Yo les agradezco A todos ustedes Por tomarse el tiempo De escribirme Por ver nuestros videos Créanme Que el grupo De nosotros Es bonito Es bonito Yo tuve el gusto De compartir Con todos ellos Y en ningún momento Me trataron mal Igual tuve el gusto De conocer a la familia De Nelson En ningún momento Doña Anita A mi me hizo una mala cara O me dijo Por qué vino Comimos juntos Todos Comí con ellos Créanme Que es tan bonito El primer día Que yo fui a conocer La casa de Nelson Ella hasta me hizo Chomín Créanme Que nadie me hizo De menos Yo igual Yo fui a la casa De los abuelitos De Nelson Y me recibieron Bien Jamás nadie Me hizo mala cara Igual fui a la casa De doña Regina Como se lo dije Mamá Regina Le decía yo Ella hasta Nos daba comida Notaron un video Y comimos tamales Es algo bonito Ellos jamás Me trataron mal Yo no puedo decir Ah Ellos me trataron mal Entonces yo me salgo No No fue por eso Simplemente porque Yo a veces trabajo Por eso no salía En todos los videos Porque yo trabajo Yo tengo compromisos En la iglesia Y todo Por eso es que yo No he estado En todos los videos Porque la verdad Pues uno tiene Sus cosas personales O sea Yo le decía a Carlos Como en sí Yo no estaba De una vez metida ¿Verdad? Yo le decía a Carlos Mira No puedo ir a grabar Porque tengo tal compromiso En tal lugar Está bien O sea Por eso era que Yo no salía En todos los videos Y ustedes lo han tomado a mal Y mil disculpas Mil disculpas Por si algún momento Nosotros hicimos algo Indebido Pero la verdad Esto causa conmoción Pues porque La verdad Me han escribido Personas Diciéndome cosas bonitas Y todo Y otras Hasta maltratándome Que solo me metí al canal Por sacar cosas Que no sé qué Eso no es así Yo en su momento Agradezco A las personas Que hicieron esos regalos Que fueron regalos De cumpleaños Pero como dice Carlos Esos videos Los vecinos Se metieron rápido Pero esos fueron regalos De cumpleaños En ningún momento Ellos por envidia Es simplemente Que yo tengo Algunas cosas Que hacer Y es por eso Que yo ya no No puedo estar Y en sí Pues yo le agradezco A Carlos Pues yo no estoy enojada Con Carlos Ni nada Yo estoy feliz Emocionada De estar nuevamente Que me vean Y la verdad Carlos Gracias Aquí te lo digo Delante de todos Gracias Gracias Yo no estoy enojada Con él Ni él conmigo O sea No hay de decir Ya nunca Jamás se van a hablar No Si nosotros nos miramos Nosotros hablamos Pero es otra cosa Que yo ya no grabo videos Por el motivo De que De que no puedo Pues Tengo compromisos Eso Así es Y lo estabas diciendo Delante de mamá De Pati Ahí está Como se los digo O sea Nosotros no tenemos Ningún problema Pues Mi familia No tiene ningún problema Con Carlos Ni con las chicas No Para nada Las puertas de mi casa Siguen abiertas Así es amigos Entonces Como les decíamos ¿Verdad? Lo estamos haciendo Con el único objetivo De que Ustedes no se lo tomen A mal Como decía Pati Si Exacto A mi la otra vez También hubo X persona Que me escribió Diciendo que yo Aquí a la gente Y los tenía engañados Inclusive hablé Con todos ustedes ¿Te acordás? Diciendo de que yo Aquí a la gente La tengo engañada Y cuando no es así La verdad es que Aquí nadie está Engañado Y ni siquiera Está a la fuerza ¿Verdad Pati? A Pati Le hablé muy claro Yo cuando Cuando Estaba con nosotros Le dije Mira Pati Híjate que Lamentablemente Yo no puedo Integrarte Como una Integrante Así va Entonces Ella dijo Bueno pero yo No estoy trabajando Por el momento Cuando se empezó A grabar Entonces Ella dijo Que iba a andar Colaborando con nosotros En sus tiempos libres Entonces Es una Era una Es una colaboradora ¿Verdad? Una colaboradora Entonces Por eso También de que Muchos videos No No aparecen ¿Verdad? Entonces En ningún momento Te engañé En ningún momento Porque hay gente Que dice que yo La engañé Que yo la force Y Y no Cuando Fue una oportunidad Que se le dio Y Tampoco Era como que Si Estaba de gratis ¿Verdad? En algo Que yo podía ayudarla Siempre la ayudé Y gracias a la oportunidad De que se le dio En el canal Gracias a Dios Hubo X Suscriptor De que Tuvo La El deseo De regalarle Su moto Y que bueno Yo te felicito ¿Verdad? Porque sinceramente Comprar una moto Del tamaño Que ella tiene Aquí en Guatemala Requiere de muchos Años de trabajo ¿Verdad? Y gracias a eso Pues también Ustedes vieron El video anterior Que le regalaron Una estufa Entonces Yo creo De que Por eso Esos fueron Regalos De cumpleaños ¿Verdad? Pero fueron videos De que se subieron Después de ¿Verdad? Después de los videos De cumpleaños Entonces La gente Lo empezó A tomar a mal ¿Verdad? Y yo siento Que yo creo Que Paty Está muy contenta Con los regalos Que recibió Yo en lo personal Y tanto Nelson Como Sandra Como Beatriz No tienen envidia A eso ¿Verdad? Lo que la gente dice Eso está mal Lo están interpretando mal Así es amigos Son palabras de Carlitos Que se va a seguir Diciendo en otro video ¿Verdad? Entonces Tal vez yo voy a tener La oportunidad De estar en un último video Aquí O unos próximos Con Con Patricia Nos vemos en otro video Amigos